Vamos a ver ahora informaciones internacionales. La agencia de noticias rusa Sputnik dice que Venezuela se une en profunda pregaria por Palestina en el inicio del Ramadá. Es importante, hablando en los términos espirituales que usted acaba de mencionar, que esta semana comenzó el Ramadá. Una etapa de profundo compromiso espiritual del pueblo musulmán. Incluso hacen ayuno, yo no sé, en Palestina es un absurdo hablar de ayuno porque ellos están pasando hambre. Entonces, imagínese, usted hizo un mensaje en nombre del gobierno bolivariano en torno al Ramadá. Sí, bueno, mi saludo a todo el pueblo musulmán en el planeta entero, aquí en Venezuela, están en el mes sagrado. Nosotros los acompañamos de corazón y de oración al pueblo musulmán del mundo. Que están sufriendo por el sacrificio, el genocidio, el exterminio del pueblo palestino. Que las oraciones del pueblo musulmán en el Ramadán sirvan para conseguir la paz y el respeto al derecho del pueblo palestino a su tierra, a su vida, a su familia. Es nuestra petición desde Venezuela. Pero mientras nosotros nos unimos espiritualmente a la angustia de los palestinos y los musulmanes, fíjense de lo que pasa aquí. Al Mayadín nos cuenta que en Gaza, justamente en el Ramadán, este mes, hambre, desplazamiento y genocidio, y además el ejército de Israel atacó 500 mezquitas. O sea, no solamente están matando, sino que están matando también el espacio espiritual de los palestinos, de los musulmanes. Pareciera, y creo, estoy seguro de eso, que es premeditado. Es desmoralizar espiritualmente al pueblo musulmán. De verdad, yo tendría que decirle a los pueblos de Venezuela, a los pueblos del mundo, que esto no se había visto. Que ataquen con bombas, que hallan en mezquitas, que arrastren por el piso a la gente que lo que va es a orar a Alá, a recitar el Corán, a recordar al profeta Mahoma, que no respeten la espiritualidad profunda que tiene el pueblo musulmán, y que se le lancen bombas a mezquitas, que se hallanen, que se asesine gente que lo que está orando. Esto no se había visto. Incluso dentro de la mezquita. Esto no se había visto. Solamente comparable lo que está haciendo Netanyahu y el gobierno de Israel, comparable con la persecución que Hitler tuvo contra el pueblo judío, solo por su raíz religiosa, solo por ser el pueblo de Moisés. Lo persiguió, lo culpó, lo humilló, lo exterminó. Los campos de exterminio, que fueron descubiertos por el ejército rojo de la Unión Soviética. Los campos de exterminio, la persecución contra el pueblo judío. El holocausto judío se ha convertido ahora en el holocausto palestino. Nosotros clamamos junto al Papa Francisco por la paz y por la justicia también. Google despidió a un empleado que protestó contra el espionaje de Israel. ¿Cómo es eso? Bueno, me niego a construir tecnología que impulse el genocidio. Protectó al trabajador de la empresa. Y por ese motivo lo despidieron porque estaban vendiendo, y aquí lo dice, vendiendo la información en 1.200 millones de dólares para acceder a servicios de la nube de Google y Amazon. Se lo están dando al servicio de espionaje israelí. Para atacar a los palestinos. Como ustedes vean la reacción, como dices tú, un joven soldado se inmoló hace una semana y dijo, no voy a ser cómplice del genocidio, del exterminio del pueblo palestino. Y ahora esta juventud profesional, tecnológica, también busca sus maneras de protestar. Está creciendo la conciencia mundial. Y te digo algo, Luz Guillermo, que yo lo vengo repitiendo cada programa de todos los lunes con Maduro más. La conciencia que está creciendo a la luz de este genocidio, no la van a poder detener. Ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en el mundo. Va a ser la conciencia que va a permitir el cambio de las relaciones de poder en el mundo. Lo veremos. Sobre el dolor del grito, del niño, de la niña, de las bombas que caen en Palestina, de ese dolor surgirá, como el ave fénix, un renacer mundial de paz, tú vas a ver. Sí, porque esta impunidad no puede ser eterna.